Cuando no venga, pate se ha ocurrido Dameleme tú, dameleme tú, a la boca Dameleme tú, dameleme tú, que no hay otra Dameleme tú, dameleme tú, a la boca Dameleme tú, dameleme tú, que no hay otra ¡Vamos, vamos, vamos! Y va, cantó la loma, subiendo la loma, arriba Y el caballo se ha quedado, porque lo canso la silla Dameleme tú, dameleme tú, a la boca Dameleme tú, dameleme tú, que no hay otra Dameleme tú, dameleme tú, a la boca Dameleme tú, dameleme tú, que no hay otra Y vamos a bailar, hoy, en esta noche Con los grandes, y el caballo a pagar Y buen amigo, Choco Ramírez Dameleme tú, dameleme tú, a la boca ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡Qué mallocas! ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡A la boca! ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡Qué mallocas! ¡Vale! ¡Rio! ¡Rrrrra! ¡Soy yo, soy yo! ¡Dámele tú! ¡Ay, sí! ¡Dámele tú! ¡Ay, sí! ¡Ay, mis tíos! ¡Ay, mis tíos! ¡Ay, mis tíos! ¡Cuánto promedio! ¡Más difícil! ¡A la boca! ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡Qué mallocas! ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡A la boca! ¡Dámele tú! ¡Dámele tú! ¡Qué mallocas! ¡Dámele tú! ¡A la boca! ¡Dámele tú! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Dámele tú! ¡A la boca! Así es, tamitas y caballeros. Bienvenidos a este Centro Social Zamao. Así es que damos inicio y saludamos al buen amigo Choco Ramírez y a la programa La Chocomanía Presentes en esta ocasión y vamos a darle vamos a darle duro y sentido por aquí en la presencia de la fría Oaxaqueña estén un rato aquí para presentarse en el escenario así es que ¡vámonos rápidamente! con este otro tema que dice llamarse más o menos así y esto es la presencia musical de sus amigos Los Hunters ¡Dice! Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo un rinconcito en el cielo unos unidos de un dos y digo en tu caída en el noche te amaré mi amor ¡Ay chiquitita! Y al salir de la noche mi amor tú sabrás cuando te quiero y puro a este que me ha ganado la bien ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos, para encontrar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos, para encontrar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos, para encontrar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos, para encontrar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos! ¡Voy a buscar un rito sin huelos!